Hola y bienvenidos una vez más al canal Vida Prehistórica, el día de hoy nos encontramos en la parte 6 de los mejores momentos de ARK. Perdí a todos los dinosaurios, ok. Como lo escuchan, lamentablemente hemos perdido a casi todos los dinosaurios. Y ahora no tengo ni idea de dónde estoy. De hecho, mi plan era ampliar la casa y que llegara el directo y todos dijeran ¡Qué increíble casa! Pero solo hice esto y encima lo hice con techos. O sea, ni siquiera es piso, es un techo. Ok, y resulta que las buleadoras no matan, bueno, no detienen ni siquiera al Tericinosaurus. Entonces, pues, ahí estuvo todo el problema. Por aquí estaba el Tericinosaurus. Ahí viene, ahí viene a matarme, ahí viene, ahí viene. A ver, ocupo matarlo de alguna manera u otra. ¿Por qué no le doy? Ahí, ahí le di. Ok, no sube, no sube. ¡No, sí sube, sí sube, sí sube! ¡Sube, sube, sube, sube y mucho sube! No, corro, no, ya me mató. A ver, aquí tengo esto, cupón parasaurio. ¿Qué es esto? ¡No, es el cuerpo de migo! ¿Hoy? Momento... Momento evolución. Hoy evoluciono y me convierto en algo mejor. Le meto esto, narcóticas, se me olvidaron allá. No, no, otra vez, 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 no, por favor, por favor. Ya, me mató otra vez. Mauricio. Un Sarcosuchus. ¡No, no, 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 no! Sígueme, 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 sígueme. Escapamos, creo que estamos escapando. ¡No, no sigue, no sigue, no sigue, no sigue, no sigue! ¡Corre! ¡Correle! 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 Un momento parkurista ¿Puede escalar? ¡No! ¡Escala! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Espera entre dinosaurios Ok Lo perdí Lo me estico al dodo Y se lo lanzo al cocodrilo Toma No fue necesario el dodo Entonces lo voy a dejar No me puedo mover Todos Todos váyanse Huida Murieron Otra vez murieron Ya me voy a poner a conseguir Todos los materiales de nuevo Voy a ir a tomar agüita ¿Qué hace falta? No sé por dónde llegarles Ocupo un lugar Que yo pueda estar seguro ¡Eh! ¡Me matan! Ah no Me está protegiendo Uy ¿Qué es? ¿Qué es un compi? ¿Por qué tiene tanta vida? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este compi? ¿Qué le pasaba? A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me puedo subir? Bien Tenemos altura Tenemos altura Eso me sirve Todos han estado esperando este momento No, no la atiné No la atiné No la atiné No la atiné Ok, todavía se puede Se puede, se puede, se puede Se puede ¡Keyla! ¡Keyla! ¡Haz algo! ¡Keyla! ¡Keyla! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Keyla! ¡No! ¡Keyla! 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 ¡Sí! ¡Viva! Bueno, a ver La misión todavía no fracasa ¿Qué hice? Me quedé aquí atorado Ok, puedo picar Puedo picar Yo ya me había quedado Es verdad Yo ya me había quedado atorado aquí De hecho, por aquí Por aquí murió la primera vez León Entonces, creo Porque aquí fue donde lo dejé vivo la última vez ¡Uy! ¡Es Velociraptor! ¡Es Velociraptor! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Eh! Este era fácil Este era fácil Ok, vamos Vamos otra vez Vamos otra vez ¿Se murió? Ay, me llegan Me llegan Me llegan Me llegan ¡El Velociraptor! ¡El Velociraptor! Mira Observan este truco Este, nadie lo conoce Ok, no, no Funcionó No funcionó Esperaba que me empujara Y que me No Ojo Perdimos a Keyla Pero conseguimos Un dodo de último momento El dodo que nadie se esperaba Pero todos Necesitaban A ver Tú, pájaro Quítate Yo soy experto con los water drops Uy, quedó re épico Con la música Ah, bueno No sé, la verdad No, no, no Vámonos 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 Las boleadoras Las boleadoras ¿Qué están haciendo mis...? ¡Rápido! Ahí Se supone que aquí anda atorado Bueno, se fue Vigilo, vigilo, vigilo A ver, tengo que tener la mejor puntería de la vida Ahí viene Le voy a hacer dos Arco Ahí está Le doy con el garrote Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¡Lo logré! ¡Lo logré! Lo logró, señor ¡Lo logré! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Lo logró, señor! ¡Lo logré! ¡Lo logró! ¡Lo logré! ¡Finalmente! Después de seis episodios Tenemos Bueno, todavía no Ahorita me lo van a matar Seguro ahorita me lo matan ¡Eh! Ahí está Bebe Blue Le voy a silbar neutral O sea que si lo ataquen Haga algo Porque no quiero que se me muera Y ahí lo voy a dejar Mientras voy a matar a los otros Porque no quiero que se lo maten No quiero que muera en su primer episodio Esto es un dilofos Esto es un dilofos ¡Losaurio! ¡No! Le voy a llamar Guariano Guariado Va a ser guariado Mueve su cola como raptor Puede que me esté inventando cosas Pero Mueve su cola como raptor Ok, no me pregunten Como sé Cómo mueve una cola a un raptor Era dilofo Bien, darcoso Ah, la skin, la skin Con eso terminamos ¡No! ¡Re feo! Y montando este velociraptor Espero que les haya gustado el video Si hay alguien nuevo por el canal Lo invito a suscribirse Y ahora sí que sí Yo soy Vila Prehistórica Y sin más por el momento Me despido Oh, life could be a dream If I could take you up in paradise Like a ghost If you would tell me I'm the only one that you love Life could be a dream Sweetheart Hello Hello Hello